Mi cuerpo A través de la noche El respiro del viento En mil ojos Encuentro La eternidad Nadando En el mar Infinito En un equilibrio De antiguas formas Sus Bendidas En un equilibrio En un equilibrio En un equilibrio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!